Aquí ya arribados con Rodrigo, una vuelta espectacular. Fuimos a Iloca, ¿cuántas tú? Despegamos acá en el aeródromo de Ilicancel, donde normalmente se usa para los aviones que combaten los incendios, y viajamos por el aire de mi pueblo, de la comuna de Ilicantén, una muy bonita experiencia, después seguimos entre medio de todos los bosques preciosos, rumbo a Iloca, bordeamos la costa, anduvimos volando a orilla del agua, no, en realidad, si alguien está pensando en si vale la pena o no vale la pena, no lo piense, hágalo, después tiene todo el tiempo para contar anécdota a su amigo y todo eso. Precioso, la vuelta para el mar, estaba justo despejado, se había despejado porque estaba bastante nublado, en general así estaba, digamos, pero la costa estaba preciosa, y la vuelta ahora por el río Mataquito, bueno, en los videos la gente lo va a ver, ¿tú impresión al respecto de la nave, la estabilidad, turbulencia, cómo lo viste? Yo había experimentado antes volando en avioneta, pero la sensación es muy distinta, esto es muy agradable, es como estarse columpiando, imagina la sensación de ir en un columpio, suave hacia adelante, suave hacia atrás, esa es la sensación. ¿Algún tema de guatita que te haya mareado? Bueno, también es personal, digamos, obviamente hay gente que se marea más, hay gente que se marea menos. Para nada, para nada. Pero en tu caso nada, y por ahí te di un par de vueltitas, bueno, hicimos un estacionario al frente, un estacionario que nos detuvimos, ese estacionario significa que nos detenemos en el aire, a pesar de que caemos un poquito, pero fue justo ahí al frente de Iloca, de los estacionamientos, ahí tienes una propiedad. En la feria artesanal, así que las personas que estuvieron hoy día en Iloca, en la feria artesanal, quien estaba arriba en el aire, era yo acá con el piloto sobre volante. Excelente entonces, ¿algún último comentario? Bueno, y sacaste harta foto con tu máquina buena, bueno, me vas a dar algunas imágenes. En realidad no tomé tantas imágenes porque estaba disfrutando más que grabando, pero una muy bonita experiencia. Excelente entonces, Rodrigo, muchas gracias por la confianza de haberme pedido volar, yo feliz, la verdad que fue un paseo muy muy lindo, estoy muy contento de haber venido, así que ese es el reporte de acá, desde el Incantén.